¿Qué tal? Aquí Víctor López de Workout Coach y a continuación vamos a ver el caso Eduardo Vargas. Eduardo es un cliente de su servidor, cual durante un periodo de 12 meses pudimos lograr un cambio de aproximadamente 20 kg de masa muscular. Y como ustedes podrán ver en la imagen, pues 20 kg extra de músculos te convierten prácticamente en otra persona. ¡Cielos, qué macizo! Y en este video quiero compartirles los principios, los elementos y gran parte de las estrategias que nosotros implementamos para poder llevar a Eduardo a ese aumento de masa muscular tan significativo. Muy bien, vamos a entrar en los temas. Primeramente quisiera mencionar que hay 5 factores en los que podemos trabajar para poder propiciar ese desarrollo de masa muscular. Primeramente tenemos la genética, tenemos la alimentación, el ejercicio, lo que viene siendo el control del estrés o la recuperación. Y finalmente las ayudas ergogénicas. En la genética no vamos a entrar en mucho detalle porque es un factor, si bien el cual tenemos que contemplar, nosotros no podemos cambiar a la hora de planificar un entrenamiento. Podemos tomar en cuenta varios factores, pero la genética es algo bueno o malo que nos dio a nuestros padres y nosotros tenemos que trabajar en base a ella, por lo cual nos vamos a concentrar en los otros cuatro factores. Iniciaremos por aquel que considero el más importante de todos, que es la alimentación o la dieta. Cuando nosotros vamos a trabajar o vamos a prescribir un programa alimentario, el primer punto por el que debemos empezar es por identificar cuántas calorías vamos a consumir. Aquí son básicamente tres posibles opciones. Primeramente podría ser un déficit calórico, es decir, cuando el sujeto consume menos calorías de las que su cuerpo elimina, de las que gasta, y esto nos va a llevar a una disminución de peso. Como punto intermedio tenemos una etapa de mantenimiento o una opción de mantenimiento en donde se equipara el consumo de calorías, se equipara al gasto que se produce, por lo tanto va a llevar a que la persona mantenga su peso. Esta es la mejor opción cuando ya nos encontramos en un punto ideal, que tenemos un porcentaje de grasa bajo con el que nos sentimos cómodos, una buena masa muscular y queremos mantenernos. Además, mantener energía o si es el caso de algún atleta que no desea que su peso cambie, ni que suba ni que baje, pues va a ser la mejor opción. En el caso de Eduardo, la gran mayoría de los meses nos enfocamos en la tercera opción que vamos a mencionar, que es el excedente calórico. Es decir, consumir más calorías de las que el cuerpo elimina, para que así ese sobrante calórico nos lleve idealmente a aumentar masa muscular. Una vez que identificamos que vamos a trabajar en un excedente calórico, para producir ese aumento muscular, hay básicamente dos posibles opciones en las que podemos trabajar. Primeramente tendríamos la etapa de volumen, también conocida como bulking, aquí por lo general se trabaja un alto, un muy alto excedente de calorías. Por lo general, este es sin control, la típica persona que desea aumentar masa muscular, está en una etapa en donde come hamburguesas, codogs, nieve y puro mugrero, con la idea de aumentar ese excedente calórico, aumentar masa muscular y aumentar grasa en el proceso. En teoría, esa etapa de volumen lo va a llevar a ello, y después va a realizar una etapa de definición, en donde elimine toda la grasa que devanó durante el proceso de volumen, y mantenga esa masa muscular ganada. De esta forma, va a terminar consiguiendo un cuerpo con mayor masa muscular y menor porcentaje de grasa. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, en la vida real, no suele funcionar de esa manera. Si una persona hizo una etapa de bulking, una dieta sucia, por así decirlo, y no tuvo control en su dieta durante ese proceso, muy difícilmente va a poder llevar a cabo una dieta más restringida. Para definición, por lo general, esas personas tienden, una vez que realizaron esa etapa de bulking, subieron músculo y subieron grasa, y una vez que supuestamente están en esa etapa de definición, muchas veces terminan perdiendo el músculo que ganaban. Es decir, terminan en el mismo punto donde iniciaron. Por lo tanto, aunque es una opción que sí tiende a funcionar, hay que aceptarlo, pero creo que en la mayoría de los casos no tiende a ser exitosa o es un camino aún más largo. La recomendación que doy, y en el caso de Eduardo, trabajamos más en la opción B, que viene siendo un desarrollo muscular magro. Es decir, un ligero excedente, por lo general del 5 o 10% de calorías extras. Obviamente contabilizamos todos los macronutrientes, dimos prioridad a las proteínas. Por lo general estuvimos entre 2 o 3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y después de ahí, todo ese sobrante lo repartimos entre las grasas y entre los carbohidratos. Lo divertido de llevar a cabo una dieta con excedente calórico es que la ingesta de carbohidratos tiende a aumentar. Es decir, podemos realizar comidas un poquito más divertidas, por así decirlo, o de mayor sabor, de mayor variedad. En algunos casos incluimos hamburguesas, incluimos dulces, incluimos cereales, gran cantidad de frutas. Refiriéndonos al aspecto de los carbohidratos, sobre todo en las comidas post-entrenamiento. Ahorita vamos a ver el por qué. En cuanto al programa alimentario, les comento que se pueden contemplar desde 1 hasta 6 comidas al día. Lo importante es consumir toda esa cantidad de calorías y de nutrientes que requieras a lo largo del día. Sin embargo, por lo general en el caso de Eduardo trabajamos entre 3 o 4 comidas al día. En algunos casos llegamos a trabajar hasta 5 y estas suelen ser la mejor opción para la mayoría de las personas. ¿Esto por qué? Porque llevar a cabo una sola comida al día, aunque es factible y ha habido casos en los que demuestra igualmente muy buenos resultados. Pero es muy difícil que en una sola comida, sobre todo si estás con excedente calórico, puedas consumir toda esa cantidad de alimentos que tu cuerpo requiere. Por lo tanto, por lo general creo o considero que la opción más óptima es entre 3 o 4 comidas. Ahora también tenemos lo que viene siendo la distribución de los macronutrientes. Como ahorita mencionamos, lo que vienen siendo las proteínas, grasas, carbohidratos. El alcohol es considerado un macronutriente porque brinda calorías. Sin embargo, en un programa bien estructurado y buena calidad, es importante dejarlo para esos días libres. Entonces, como menciona, repartimos las proteínas aproximadamente entre 2 y 3 gramos por kilogramo de peso. Funcionan para la mayoría de las personas y estamos realizando un entrenamiento de fuerza. Las grasas, por lo general después me gusta más repartir primero las grasas. Estas son importantes porque ayudan a la producción de muchas hormonas. Claro, como es el caso de la testosterona. Y después, todo ese sobrante, todo ese espacio que nos queda el pastel, pues lo repartimos a los carbohidratos. Como les mencionaba, no importa a veces mucho tanto la cantidad de comida que realicemos. Sin embargo, en cuanto al timing, al tiempo de comida, las comidas más importantes son aquellas que están alrededor del entrenamiento. Como en el caso del pre, intra y post entrenamiento. Por lo general, la proteína es recomendable consumirla en el pre, antes de entrenar. Y una vez que terminamos el entrenamiento, para reducir los índices de hormonas de estrés del cortisol y facilitar la síntesis proteica. Las grasas, como son de muy lenta asimilación, por lo general las recomendaciones antes de entrenar sí se consumen. Durante el entrenamiento no nos van a brindar mucho aporte de energía porque como mencionamos son de muy lenta asimilación, son de lenta digestión. Y después de entrenar lo que queremos es elevar los niveles de insulina. Por lo tanto necesitamos alimentos de alto índice glucémico y aquí las grasas no entrarían en la ecuación. Los carbohidratos, preferentemente antes de entrenar, de bajo índice glucémico. Algunas frutas, si no tenemos problemas con la asimilación de la fructosa. Cereales como la avena funcionan muy bien y algunos otros alimentos de bajo índice glucémico. Una vez que estemos en el periodo de entrenamiento o después de entrenar, es cuando vamos a incluir todos esos alimentos de alto índice glucémico. Como nosotros sabemos, en la mayoría de los momentos no es bueno tener picos en lo que viene siendo en la producción de insulina. Porque eso a lo largo nos puede llevar a resistencia a la insulina, síndrome metabólico y otros problemas. En el caso, después de realizar un entrenamiento, sobre todo si fue un entrenamiento de alta intensidad o un entrenamiento de larga duración. Aquí sí es recomendable subir los niveles de insulina porque nuestro cuerpo tiene un deficiente, tiene un déficit de calorías. Entonces, consumido ciertas reservas de glucógeno y otras reservas energéticas que tenemos en el cuerpo. Entonces, ahí sí es recomendable elevar los niveles de insulina. No va a haber problema, va a ayudar a recuperar esas reservas y nos va a ayudar a facilitar la síntesis proteica. Es por eso que en la comida de post-entrenamiento es por donde, por lo general, podemos aprovechar de realizar esas comidas, por así decirlo, más culposas. Entonces, pasando al segundo factor que consideramos sería el ejercicio, es decir, el entrenamiento que nosotros vamos a realizar. Les comento, hay muchos principios que se contemplan para prescribir actividad física o un entrenamiento. En este caso, quiero que lo veamos de la forma más práctica posible y una forma más sencilla. Entonces, nos vamos a ir por el principio FIT. Por sus siglas, viene siendo que es frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento, aquí nos hacemos referencia a cuántas veces vamos a entrenar un músculo por semana. Hay diversos estudios que nos dicen que, por lo general, mientras mayor frecuencia sea de entrenamiento, pues mayores resultados va a haber en materia de hipertrofia. En el caso de Eduardo, en la gran mayoría de las ocasiones, entrenábamos cada región muscular dos veces por semana. Hubo casos que no fueron casos muy comunes, pero llegamos a entrenar hasta cuatro sesiones por semana. La opción que no tiendo a recomendar mucho es trabajar solo una vez. Serían las típicas rutinas pro-split, que les llaman, donde entrenamos pecho el lunes, espalda el martes, miércoles pierna, jueves brazo y viernes hombro, por así decirlo. Ahí el problema es que estamos trabajando solo una vez por semana. Es un periodo muy largo de recuperación, por lo general la síntesis proteica dura aproximadamente unas 48 horas, poco más, poco menos, dependiendo del entrenamiento y de la persona. Entonces, si entrenas lunes el pecho y vuelves a entrenar hasta el otro lunes, por poner una región, para el miércoles o jueves tu cuerpo ya se recuperó, ya se adaptó a ese entrenamiento. Y entonces estás dejando demasiado, demasiado espacio, por lo general. Recomendación es trabajar unas dos veces por semana. Pasamos a lo que sería el aspecto de intensidad. Nosotros tenemos que propiciar un estímulo al músculo para que éste tienda a desarrollarse, en este caso a hipertrofiarse. Nosotros tenemos que trabajar con cargas entre el 60 y el 85% de la RM. ¿Qué significa esto? Aproximadamente entre 5 y 20 repeticiones, siempre y cuando estemos cerca o estas repeticiones nos lleven a alcanzar el fallo. Es decir, si tú puedes realizar un movimiento por 30, 40, 50 repeticiones seguidas, entonces significa que el estímulo muscular que estás propiciando está muy lejos de este margen. Por lo tanto tienes que asegurarte de trabajar entre esas 5 y 20 repeticiones, dependiendo de los movimientos que realicemos y que se encuentre cercano a esas cargas. En el caso de Eduardo nosotros trabajamos en cargas muy diferentes. Por lo general iniciamos con ejercicios complejos, donde trabajábamos los movimientos más fuertes. Trabajamos series de 5, 6, 8 repeticiones. Después íbamos subiendo un poco para producir en otros movimientos a lo mejor más daño muscular. 10, 12 repeticiones y en algunas ocasiones cerrábamos con ciertas series de congestión o diferentes estrategias como drop set, respausse, etc. Donde ya realizamos a lo mejor las 15 o 20 repeticiones. Ahora pasando al tercer rubro que sería el tiempo. En este caso estamos hablando de entrenamiento de fuerza. Este no se prescribe en base de tiempo, sino que aquí lo vamos a adaptar en base a volumen. El volumen hace referencia al X número o a la cantidad de series que vamos a realizar por grupo muscular por semana. Como mencionamos ahorita, si nosotros decidimos trabajar alguna región, en este caso cuadriceps, dos veces por semana necesitamos identificar cuántas series queremos trabajar. Si yo identifico que quiero trabajar 20 series de cuadriceps a la semana, pues entonces si solamente voy a trabajar una vez serían las 20 en esa sesión. Si voy a trabajar dos sesiones por semana, entonces serían 10 por ejemplo el lunes y 10 el jueves. Hubo ocasiones en las que llegamos a trabajar hasta 4 sesiones por semana cada región muscular. Entonces a lo mejor ahí serían 5 lunes, 5 martes, 5 jueves y 5 viernes, por así decirlo. Esto es importante que tú identifiques tu volumen semanal y lo distribuyas en la cantidad de sesiones que vas a trabajar. No te va a funcionar si decides el lunes trabajar cuádriceps, si haces tus 20 series y luego se te ocurre trabajar otra vez el jueves y haces otras 20 series. Vas a propiciar un estímulo al cual tu cuerpo no se va a poder adaptar. En cuanto al tipo de ejercicio, aquí no hay de otra, nosotros para propiciar un estímulo muscular suficiente para que este se desarrolle, tiene que ser el entrenamiento de fuerza. Pesas, calistenia y todos los demás movimientos en donde trabajes contra alguna resistencia y nuevamente te lleva a trabajar entre el 60 y el 85% de tu carga máxima. Pasaríamos a otros dos principios. Como les mencionaba, son bastantes los principios que se contemplan en un entrenamiento, pero en este caso quiero hacer mención a dos muy importantes. Primeramente tenemos el principio de variabilidad y este nos dice que someter al cuerpo a un estímulo diferente al que está acostumbrado. Por lo general es necesario cambiar el programa de entrenamiento una vez que el cuerpo se adapta a este. Por lo general la mayoría de las personas se adaptan a un programa de entrenamiento entre la tercera o cuarta semana. Hay casos en gente que se adapta un poquito más lento y puede tomar hasta cinco semanas. Si tú lo ves de ejemplo, cuando realizas un entrenamiento, por lo general la primera semana es la más difícil, terminamos adoloridos, terminamos entumidos. La segunda semana ya nos empezamos a sentir mejor, nos sentimos el movimiento un poquito más fluido, nos empezamos a adaptar un poco a las cargas y en la mayoría de las personas la tercera semana es la tercera semana más fuerte, donde nos sentimos que desarrollamos más fuerza, nos sentimos mejor, nos sentimos mejor técnica y muchas veces si seguimos con ese mismo programa de entrenamiento, cuarta, quinta, no sé, digo una sexta semana, inclusive es en el que llegamos a sentir un como cierto bajón, sobre todo en el aspecto psicológico. llevar a cabo un programa de entrenamiento demasiado tiempo, el problema es que nosotros nos llegamos a adaptar a esa carga y después necesitamos un estímulo nuevo y diferente para seguirnos adaptando. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, en el caso de Eduardo, por lo general cambiamos el programa de entrenamiento cada cuatro semanas. Los tipos de ejercicios que nosotros vamos a trabajar o que contemplamos en el caso de Eduardo es otro de los elementos que se contemplaron. Estos se pueden repartir básicamente en tres, los ejercicios de potencia, los compuestos y los aislados. Los de potencia son aquellos que trabajan varios grupos musculares, al igual que los compuestos, sin embargo, se realizan de forma explosiva, es decir, todos los movimientos olímpicos, clink con barra, snatch, ahí también podríamos considerar probablemente el peso muerto tradicional, dependiendo de la forma en que lo realicemos. Sin embargo, es importante mencionar que los ejercicios de potencia generan una alta fatiga o un alto estrés al sistema nervioso. Por lo tanto, si nuestra prioridad no es desarrollar las capacidades físicas, no es desarrollar potencia, no es desarrollar fuerza máxima, en el caso, como mencionamos Eduardo, la prioridad es el desarrollo de masa muscular, pues entonces los ejercicios de potencia sí fueron bastante limitados, fueron solamente unos pocos al inicio de la rutina y nos enfocamos más en los siguientes movimientos, que son los ejercicios compuestos. En este caso, en la gran mayoría de las rutinas, los ejercicios compuestos componían el mayor porcentaje de estas, como mencionamos son aquellos que estimulan varios grupos musculares y deberán ser la base del programa de entrenamiento. Ejemplo, ejercicios compuestos, sentadillas, peso muerto, gran variantes de peso muerto, remos, jalones, etc. Todos los movimientos básicos que trabajan varios grupos musculares y varias articulaciones a la vez, son aquellos que producen mayor tensión mecánica, que va a facilitar la hipertrofia y también producen un excelente daño muscular, el cual es necesario nuevamente para producir ese desarrollo. Y después ponemos la cereza del pastel, por así decirlo, en lo que vienen siendo los ejercicios aislados. Son aquellos ejercicios que trabajan un reducido grupo muscular y permiten evitar asimetrías estéticas y funcionales. Es decir, una vez que trabajamos todos los músculos de forma general, hay ciertos músculos que es recomendable trabajarlos de forma específica, no sólo desde el punto de vista estético, porque estamos tratando de desarrollar toda la masa muscular de forma general, sino también desde el punto de vista funcional. Cuando se descuida algún grupo muscular específico por mucho tiempo, es cuando tienden a aparecer diferentes dolencias, precisamente porque hay cierta asimetría, hay cierto desequilibrio muscular y tienden a propiciarse. Por lo tanto, es necesario encontrar ese equilibrio. Pasamos al tercer factor en el aspecto del desarrollo muscular. Estaría lo que es el control del estrés, el descanso y lo que es la recuperación. Una vez que nosotros propiciamos un buen estímulo, es decir, con el entrenamiento y un buen aporte de nutrientes con la alimentación, vamos a necesitar permitir al cuerpo que éste se recupere, que tenga una regulación hormonal para que éste tienda a desarrollarse, tienda a hipertrofiarse. Sobre todo el control del estrés no va a permitir la regulación hormonal, porque recordemos que las hormonas son aquellas que controlan prácticamente todas las funciones del organismo. Básicamente podemos separarlas en dos. Tenemos las hormonas anabólicas y las hormonas catabólicas. Es una gran cantidad de hormonas, ahorita vamos a disminuir un poquito la cantidad para poder hacerlo lo más práctico posible. En el caso de las anabólicas tenemos la insulina, la cual es necesario dispararla, preferentemente después de entrenar. Es por eso que realizamos alimentos de alto índice glucémico. La hormona de crecimiento, sobre todo esta es segregada durante las horas de sueño, por eso es importante llevar a cabo un buen descanso. Sobre todo recordemos que el descanso es el mantenimiento de nuestro cuerpo. Como les mencionaba, propiciamos un estímulo, brindamos un aporte de nutrientes y durante el descanso, realmente es durante las horas de sueño, donde la masa muscular o las fibras musculares, las fibras musculares tienden a recuperarse y a desarrollarse. Y finalmente también el control del estrés va a afectar en la producción de la testosterona. Ahora en cuanto a las hormonas catabólicas, nosotros tenemos la hormona del cortisol, que es conocida como la hormona del estrés. Esta es una hormona necesaria para el funcionamiento regular del organismo, sin embargo, si no se controla y se produce de forma excesiva, pues va a brindar efectos negativos a la salud y en este caso, pues al desarrollo muscular. Si la producción de cortisol se eleva demasiado, esto nos va a llevar a difícilmente producir masa muscular y nos va a llevar también a almacenar masa grasa. Por lo tanto, si estás llevando a cabo un entrenamiento enfocado o un programa en general enfocado a la hipertrofia, pues va a ser necesario que tengas tus buenas horas de sueño, no podemos pasárnoslas con parrandas y con desveladas. También importante mencionar, nosotros cuando realizamos un entrenamiento ya estamos propiciando un estrés físico, por lo tanto, necesitamos aún mejor recuperación. Finalmente, entramos en el tema de lo que serían las ayudas ergogénicas. En este caso, todas las ayudas ergogénicas son aquellas sustancias que te ayudan a obtener un mejor rendimiento y mejores resultados. En parte, les estoy hablando de lo que vienen siendo los suplementos. En el caso de Eduardo, contemplamos algunos suplementos para poder crear un equilibrio en su dieta y facilitarlo. Eso sí les aseguro, los suplementos son el factor que realmente menos aporta. Puedes llevar a cabo una buena alimentación, un buen entrenamiento y un buen descanso y no consumir ningún suplemento y vas a conseguir grandes resultados. Sin embargo, si no descansas y esperas cubrirlo con suplementos o si no realizas buen entrenamiento y esperas que algún suplemento pueda mágicamente cubrir esas necesidades, no va a pasar. Entonces, ya dicho eso, en el caso de Eduardo contemplamos proteína de suero y leche, es decir, whey protein, porque la proteína de suero y leche esta es considerada, o al menos yo la considero en muchos especialistas, más que nada como un alimento. No es mejor ni peor que la proteína de la carne, el atún y muchas otras opciones. Sin embargo, la proteína de suero y leche te va a facilitar en muchos momentos a llevar a cabo las comidas de forma más práctica. Voy a poner un ejemplo, llegas en la noche y después de entrenar estás cansado, abres el refrigerador y no tienes ninguna proteína. En la nevera o en el congelador, ahí tienes la pechuga de pollo o la carne molida, no va a ser posible que la descongeleses en ese momento y la consumas. En cambio, si tienes proteína de suero y leche, pues va a ser más fácil, realices un batido y la ingieras de esa forma. Igualmente, a lo mejor en tu rutina diaria hay algún momento en el que por las prisas o por el tiempo se te dificulta realizar una comida en forma, pues ahí la proteína de suero y leche te va a facilitar mucho a llevar a cabo una comida práctica y eficiente. Fuera de eso, realmente, aun cuando la proteína en polvo es de mayor velocidad de asimilación, en teoría es mejor después de entrenar, realmente no es un gran beneficio por encima de los alimentos, sino más que nada el aspecto práctico. Ahora también contemplamos el consumo de creatina en la mayoría de los meses y la cafeína. Les comento, la proteína, la creatina y la cafeína son probablemente los tres suplementos con mayor respaldo. Hay cientos, si no es que miles de artículos que llegan a respaldarla. También contemplamos en el aspecto de la salud y un bastante equilibrio en el nutritivo, el omega 3 y cierto consumo de vitaminas. El omega 3 porque son ácidos grasos esenciales para el funcionamiento y el problema es que es difícil de encontrarse en los alimentos diarios. En el caso del omega 3 se encuentra mayormente en los pescados como el salmón. Sin embargo, pues es difícil que en nuestra dieta estemos comiendo pescado todo el día. Por lo tanto, la recomendación es adquirir algún buen suplemento de omega 3, sobre todo alto en EPA y DHA, que son los ácidos grasos que mayormente estamos buscando. Y pues ingerirlos vía suplemento es una muy buena opción. En el aspecto de las vitaminas, mayormente contemplamos vitamina C para evitar deficiencias, sobre todo que es necesaria por el alto estrés que estamos produciendo, el entrenamiento y demás, y por lo general complejo B también para el sistema nervioso. Fuera de eso, no hubo una gran cantidad de suplementos que nosotros implementáramos. Ahora, dentro de las ayudas erogénicas también se contempla lo que son las ayudas hormonales. Sí, lo que conoces como esteroides, chochos, jugo y demás. ¿Por qué lo menciono esto? Esto lo menciono porque muchas veces, muchas personas se dejan llevar por historias que vemos de grandes atletas, de artistas de televisión que logran transformaciones tremendas en muy cortos periodos de tiempo y muchas veces es por el uso de estas sustancias. Claro, aquí no estoy yo, mi intención no es juzgar a estas personas. De hecho, hasta se reconoce porque aún así, con el consumo de ayudas hormonales, tienen que llevar a cabo un régimen alimentario muy estricto y un entrenamiento muy arduo. Sin embargo, es importante mencionar que es un mundo totalmente diferente cuando consumimos estas sustancias. Por lo tanto, lo que a una persona que tiene ayuda hormonal le funciona, a una persona que no tenga ayuda hormonal va a ser algo totalmente diferente. Así que en este caso, todos los principios, elementos y estrategias que acabamos de mencionar aplican para una persona que busca un desarrollo de forma natural. Ahora, las recomendaciones finales. Si estás por llevar a cabo un programa de entrenamiento o si eres un preparador físico que quiere plantearlas de la mejor forma para tu cliente, es primeramente establecer objetivos y metas que sean claras y realistas. Como entrenador he tenido en muchas ocasiones los casos de que se viene el verano o se viene la Semana Santa, llega algún cliente que hoy en dos semanas me voy a ir a la playa o en tres semanas es la boda de mi mejor amigo y va a ser en algún lugar paraíso y quiero estar de la mejor forma. Allí es importante precisamente plantear esas metas claras. En dos o tres semanas realmente no alcanzamos a lograr un gran cambio. Muchas personas piensan que es posible y una vez que pasan esas dos o tres semanas de seguir un programa llega la frustración y la deserción de la actividad física porque como no vieron resultados, pues piensan que no está funcionando. Entonces es importante establecer objetivos claros y realistas. Es importante en el aspecto del objetivo si vas a desarrollar masa muscular o si vas a eliminar grasa. Tenemos que trabajar por partes. En cuanto a las metas, es importante establecer metas realistas. En el caso de Eduardo, si ustedes pueden ver, nosotros desarrollamos 20 kilogramos de masa muscular en un periodo de 12 meses. Por lo general, una recomendación que brindo yo es aumentar el .5% de peso si se trata de masa muscular a la semana. Es decir, si una persona pesa 100 kilogramos, una recomendación o algo que es realmente posible alcanzar, es aumentar 500 gramos de peso por semana. Si una persona pesa 50 kilos, entonces una meta realista es aumentar 250 gramos de peso por semana. En músculo. Claro, no todas las semanas van a ser exactas, pero nos sirve como referencia. Una persona de 100 kilos, pues puede llegar a aumentar aproximadamente 2 kilogramos de músculo al mes si lleva a cabo un programa de forma óptima. Y una persona de 50 kilos, pues aproximadamente va a poder alcanzar, aumentar unos 12 kilogramos de masa magra mensuales. Muy bien. Después de plantear objetivos y metas claras y realistas, una vez que sabes qué es lo que quieres lograr, es llevar a cabo un plan, planificar. Mi recomendación es buscar a un profesional que planifique un programa específico para tu caso. Si por alguna razón tú quieres planificar tu propio programa, quieres aprender de esto, quieres ver que funcione en tu propio cuerpo, que no funcione y demás, adelante, pero siempre a cabo lleva un plan previo, realízalo mientras tengas la mente fría y es importante respetarlo porque a lo largo de que tú vayas a llevar a cabo ese plan, va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos y nosotros no podemos estar en una etapa flexible mientras tenemos momentos malos. Entonces es importante planificarlo y respetarlo. Algo más importante aún que tener objetivos claros y un buen plan de entrenamiento, aún que tengas el mejor programa de entrenamiento para tu caso, es importante llevarlo a cabo. Si lo tienes en el celular solamente o si lo tienes pegado en el refrigerador, no va a funcionar, es necesario aplicarlo. Y aquí algo que reconocer en el aspecto de Bardo pues es la constancia. Llevar a cabo un programa no es algo fácil porque además del entrenamiento, que las sesiones eran entre 40 minutos, en algunos casos 90 minutos por sesión, identifiquen, bueno, si nos vamos al caso de 4 sesiones por semana, pues no es demasiado tiempo, sin embargo la alimentación pues es algo de prácticamente 24 horas al día. Entonces es importante que una vez que tengas esa motivación, ese objetivo y esa planificación, hay que esforzarse y hay que ser constantes en su aplicación. Después ir viendo seguimiento y evaluación. No todos los programas son perfectos, pero es necesario darles la oportunidad. El error de muchas personas es que llevan a cabo el programa de algún entrenador y a los 2-3 días ya están aplicando otro programa que les platicó el vecino y después otro que vieron en Instagram y acá a rato están cambiando. Es como si vas de aquí a un lugar a otro y de ida decides cambiar la trayectoria y vas y vienes y regresas y vas a suelo, realmente nunca vas a terminar llegando a ningún lado. Por lo tanto es importante respetar ese plan. Si al cabo de las 3-4 semanas no hay avance, entonces si ya vuelves a replanificar y buscamos otro opción, pero no te vas a poder dar cuenta si algo funciona, si no lo llevas a cabo. Convención al seguimiento y evaluación, hay que medirnos preferentemente una vez por semana. Hay semanas en las que no se reflejan los cambios, pero de repente a las 2 o 3 semanas se ve reflejado el cambio de todas las semanas anteriores. Es algo natural. Ahora, una recomendación que yo les hago es afilar la sierra. Este es uno de los hábitos del libro de los 7 hábitos, válgame la redundancia. Y este hace referencia que de vez en cuando es necesario descansar de un régimen. Claro, no estoy diciendo que ya entrené y hoy me voy de parrana. No, no funciona así. Pero sí, por lo general yo recomiendo o descansar un día a la semana tanto de entrenamiento como de dieta. O si ya quieres ser un poco más estricto, descansa ese día de actividad física, no realices ejercicio y tómate una comida libre. Ojo, muchas veces o en muchas ocasiones si te tomas un día libre a la semana, no está mal. El problema es si nos vamos en excesos. Sí, sobre todo si fuese un programa para bajar de peso, si fácilmente en un día podemos recuperar todas las calorías que habíamos perdido en otro caso. En el caso del desarrollo muscular, pues aún así estamos consumiendo un excedente, pero de todas formas es recomendable cuidarse. Y como les mencionaba, pues afilar la sierra va referente a recuperarnos, a tener nuestros momentos de gozo. Sí, ser fitness no significa dejar de vivir, pero sí es importante dejar esos placeres gustosos que a lo mejor no embonan con el programa para ciertos momentos específicos de la semana. Y finalmente, en la recomendación final sería ajustar y replanificar. Como les mencionaba, una vez que llevamos a cabo un programa, ver qué funcionó, ver qué no nos funcionó, tenemos que ajustarlo. Aunque el programa no se haya funcionado muy bien, recordemos el principio de variabilidad que nos dice que tenemos que cambiarlo, hacer algo nuevo y replanificar un nuevo programa. Bien, llegamos al final de este video. Les agradezco, me hayan acompañado en todos estos minutos. Espero toda esta información les haya sido de utilidad y les motive, les incentive y les sirva de apoyo para poder cumplir ese objetivo fitness que ustedes están buscando, sea aumentar masa muscular, eliminar grasa o cualquier cosa que ustedes estén buscando. Agradezco a Eduardo por su constancia y su confianza en trabajo de su servidor y por compartir su historia con nosotros. Saludos y nos vemos a la próxima. Hasta la vista. Hasta la vista.